Voy a presentar la tercera aplicación que he desarrollado en los últimos meses en Javascript y Shriak. La primera para aprender y practicar Javascript en forma aislada y la desarrollé en Shriak. La segunda como una chuleta interactiva con ejemplos de Javascript también desarrollada en Javascript y la que estoy presentando en una aplicación para aprender sobre el DOOM, el Document Object Model, desarrollada en Javascript. El lenguaje Javascript fue creado en un principio para permitir interactuar con todos los elementos que contiene una página web, o sea formularios, menú, enlaces, botones, etc. Luego de haber aprendido de lógica de programación, la sintaxis del lenguaje Javascript, nos debemos adentrar en la programación de aplicaciones web. El paso natural es aprender a interactuar con los elementos de la página. Entiendo que uno puede tener un poco de ansiedad y querer pasar directamente a trabajar con un framework como pueden ser Angular o Vue, o una librería como Shriak. Mi recomendación es trabajar directamente con los objetos que provee el navegador para manipularlos con nuestros algoritmos. Luego podremos imaginar cómo funcionan los frameworks en sus entrañas. Además en proyectos personales pequeños podemos sacar ventajas sin tener que utilizar las pesadas capas de los frameworks. Este curso interactivo nos introduce en el DOOM, en el Document Object Model. Esta API nos permite desde Javascript manipular el contenido de la estructura de la página HTML y CSS. Nos permite en forma dinámica crear elementos HTML, modificarlos, bollarlos, además de asignar estilos o eliminarlos en forma interactiva. Básicamente esta herramienta interactiva que está presentando acá en el sitio tiene por objetivo que aprenda a manipular el DOOM con pequeños ejercicios ya resueltos y otros propuestos. Del lado izquierdo puede codificar el algoritmo en Javascript y ver los resultados de la página como se ven en el navegador. Además mostramos el código fuente de la página que manipularemos y una vista del árbol para entender cómo navegamos entre los distintos objetos. Lo primero que hay que entender es que el navegador organiza una página web como un árbol de etiquetas HTML. Podemos verla en la parte inferior y comprobar que las etiquetas RAISE, que es el HTML, luego vemos que tiene dos hijos que son el HEAT y el BODY. La etiqueta HEAT tiene dos hijos como pueden ser las etiquetas TITLE y META. A su vez la etiqueta TITLE tiene un objeto hijo de tipo TECTO y la etiqueta META no tiene hijos. Por otro lado la etiqueta u objeto BODY puede tener hijos como podrían ser etiquetas P de párrafo H1, títulos máximo nivel, OL o listas ordenadas, tablas, etcétera. La etiqueta TABLA o TABLE tendrá a su vez hijos que serán de tipo TR o TABLA ROSE y cada TABLA ROSE tendrá a su vez hijos de tipo TD. Durante el curso se verán todas las propiedades del objeto DOCUMENT para recorrer el árbol de etiquetas como podrían ser FIRLEMENCHI, LASLEMENCHI, CHILDREN, por ejemplo que almacena una colección con todos los elementos tipo hijo. Se verán los métodos para acceder a un elemento o un conjunto de elementos de la página con los métodos QUERYSELECTOR y QUERYSELECTORAL. Se verán los tipos de nodos del DOOM y cómo crearlos con los métodos CREATE ELEMENT, CREATE TEXT NODE o CREATE BLOQUES de HTML mediante la propiedad INNERHTML. Parte fundamental que se incluye en el curso es la manipulación de eventos que pueden disparar los elementos del DOOM, como podrían ser el CLICK, DOBLE CLICK, SUMIT, DRAG, DROP, INPUT, etcétera. Se verán las propiedades de los controles de formulario como son los CHECKBOTS, RADIO BUTTONS, SELECT, FILE, SUMITS. Creo que el entendimiento del DOOM es un punto fundamental para encontrar una utilidad palpable del lenguaje JavaScript en nuestro navegador. Mi consejo es adentrarse con el API del DOOM una vez que nos encontremos cómodos con el lenguaje JavaScript, HTML y mínimamente con las hojas de estilo o CSS. Dejo en la parte inferior el enlace de la aplicación para que la puedan probar. Me despido y saludos a todos a divertirse con la programación. Gracias.